Vaquita, ¿quién es el refuerzo de Belgrano? Te voy a presentar a un veterano que tiene solamente 23 años, le presento a la gente, Facunda Franchino se llama, va a estar ahí, está en pantalla, este pibe nació futbolísticamente en River. Fíjate la particularidad, lo que es el destino, lo que es la vuelta que tiene el fútbol, como la vida, como la pelota, que da vuelta a vuelta, este chico estuvo dentro de la cancha el día de la definición de aquella promoción que Belgrano le gana a River, primero en Córdoba, empatando en el Monumental, y este chico estaba con la camiseta de River, cumpliendo, digamos, la tristeza, el dolor del descenso, por primera vez en la historia del conjunto millonario. Bueno, pertenece a River, digo, es un veterano de 23 años porque tiene 70 partidos en primera división, con la camiseta de River y con la camiseta de San Martín de San Juan, un muy buen volante derecho, juega de 8, para aquellos los más veteranos de 8 sobre la derecha, y se suma entonces al plantel de 4 de Chico Belgrano, ya firmó su contrato, se va para Necochea a sumarse al trabajo de pretemporada del equipo Ricardo Sianisky, ayer se sumó Sebastián Carreras, y está el uruguayo Carlos Bueno, son las tres caras nuevas que tiene el plantel Pirata, pensando en el próximo campeonato de primera división.